Música Yo encuentro que es muy importante para nuestros niños porque esto les sirve para la educación, para el futuro y agradezco que lo traigan porque es tan necesario e importante para la educación de ellos, ahora y para el futuro. Me gustó todo, todo porque es como tan real, está muy bien diseñado y lo que ellos exponen, cómo lo exponen es magnífico, me encanta cómo lo hicieron. Música Sí, me gustó porque igual es algo importante que también sepamos sobre el planeta y me gustó porque es entretenido y también podemos aprender más cosas sobre eso. Música 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 Música